Y quiero comenzar por desearles a todos que hayan tenido unas bonitas fiestas y desearles que también tengamos un año con muchos éxitos acompañado de salud. Y estoy seguro que la gran mayoría de ustedes, como la gran mayoría de mexicanos, uno de nuestros propósitos para este año que inicia será que el PRI pierda la presidencia de la República para que podamos retomar el camino del crecimiento, para que podamos construir una estrategia seria para combatir la inseguridad en nuestro país y para que podamos hacer de México una nación que respeten en cualquier parte del mundo. Y con ello quiero iniciar diciéndoles que nadie debe de confundirse. Los creadores, los padres de los gasolinazos, es el PRI y sus exsecretarios de Hacienda. Meade no puede lavarse las manos diciendo que él no es el responsable de los gasolinazos. Por supuesto que José Antonio Meade es responsable de los gasolinazos. Su partido lo propuso en el 2013. Y quiero recordarles que de todo el Pacto por México, la única reforma que Acción Nacional no acompañó es la reforma tóxica fiscal. No la acompañamos porque elevaba el impuesto sobre la renta, no la acompañamos porque le pusieron el IEPS a las gasolinas y de forma reiterada, cada paquete económico buscamos que se bajara el impuesto a las gasolinas y que se corrigiera la tóxica reforma fiscal. He dicho que es responsabilidad de Meade porque él tuvo como secretario de Hacienda la posibilidad de haber propuesto una modificación a la baja de los impuestos sobre la renta y también tuvo la posibilidad de quitar un porcentaje, como lo propuso Acción Nacional, del IEPS a las gasolinas. Recuerden que presentamos los diputados federales del PAN 120 mil firmas para acompañar nuestra iniciativa. Recuerden que el PRI con sus aliados se negaba a que la Comisión de Hacienda sesionara la eliminación del IEPS a las gasolinas. Y recuerden ustedes que el año pasado por mandato de la Corte es que la Comisión de Hacienda tuvo que sesionar y fueron los votos del PRI y de sus aliados los que mantuvieron la tóxica reforma fiscal, incluido el IEPS a las gasolinas. Por ello es que los gasolinazos tienen nombre y apellido. Su nombre es MIT y su apellido es PRI. Ellos son los responsables de los gasolinazos, ellos los crearon, ellos los impulsaron y por lo tanto MIT debe responder respecto de ello. También quiero decirles que lamentablemente llegó una cuesta más de enero. Iniciamos el año con incrementos muy importantes en diversos productos, pero quiero destacar el incremento en el gas LP y más en esta temporada de 7.1 en 15 días del gas. Es un incremento bastante alto. Y además quiero destacar que durante el 2017 en la Ciudad de México el gas LP se incrementó por 30% y destacar también que esto ha venido generando una ola de incrementos en los precios. Es pues muy lamentable, es muy penoso que las malas decisiones del gobierno federal ahora nos traigan una alza en los precios de todos los productos, particularmente la canasta básica, que finalmente afecta el bolsillo de todos y de todas las mexicanas. Es una muestra más de la incapacidad, de la ineficacia del PRI gobierno, pero particularmente del candidato del PRI a la presidencia de la República. El área de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tuvo que actuar al respecto y no lo hizo. Ahora como candidato José Antonio Mee dice que irá contra el recurso mal habido. La pregunta es para el candidato del PRI ¿por qué no lo hizo cuando estaba de secretario de Hacienda teniendo a su cargo el área de inteligencia de la misma? Habla de su incapacidad y habla de su complicidad con el combate a la delincuencia organizada. Por supuesto que nos preocupa el gobierno de Enrique Peña Nieto se llevará como característica principal la corrupción y será uno de los retos principales del próximo gobierno que encabezará la coalición por México al frente combatir esa corrupción que vino a generar el actual gobierno. Lamentablemente llegaron mucho más voraces mucho más incapaces de lo que conocíamos al PRI antes y por ello es que hoy más del 70% de los mexicanos rechaza el desempeño del gobierno PRI de Peña Nieto. A ver, respecto del recurso de revisión constitucional en este momento nuestros abogados del grupo parlamentario del PAN del PRD y de Movimiento Ciudadano están formulando un proyecto de recurso para que la Corte invalide la Ley de Seguridad Interior. También invitaremos a que Morena pueda suscribir este proyecto de acción de inconstitucionalidad para que tengamos sobradas firmas para que entonces se le dé entrada en la propia Corte. Lo mismo harán los senadores ellos presentarán también por una tercera parte al menos de sus integrantes el recurso ¿cuándo será? En tiempo y en forma. Tenemos hasta 20, 22 de enero y lo que les puedo asegurar es que lo estaremos haciendo a la brevedad posible en cuanto tengamos un recurso sólido y consensado por los partidos que vamos integrados en el Frente Ciudadano por México hoy Coalición por México al Frente. Y respecto MIT a ver repito los responsables de los gasolinazos tienen nombre y apellido el nombre es el PRI el apellido es MIT el responsable de los gasolinazos es el gobierno federal recuerden ustedes que en el año 2013 propusieron una tóxica reforma fiscal dentro del marco del Pacto por México y nosotros el PAN fue la única reforma que no votó a favor de todas las reformas que se aprobaron en el marco del Pacto por México esta la reforma fiscal Acción Nacional la votó en contra porque dijimos que era un error elevar el impuesto sobre la renta quitar las deducibilidades y que era un error ponerle el IEPS a las gasolinas por ello por ello el PRI es el responsable de los gasolinazos y hay que recordar que Enrique Peña Nieto ofreció que en su gobierno se acabarían los incrementos a los precios a las gasolinas fue un compromiso de campaña incumplido por Enrique Peña Nieto y también recordemos que año tras año el grupo parlamentario del PAN de la pasada legislatura y de la actual legislatura buscó corregir la tóxica reforma fiscal y buscamos que se redujera el impuesto especial a las gasolinas recuerden ustedes que la bancada del PAN no sólo presentó una iniciativa presentamos 120 mil firmas que respaldan la iniciativa de Acción Nacional y recuerden ustedes que el PRI con sus aliados se negó a que la Comisión de Hacienda sesionara sesionó la Comisión de Hacienda hasta que hubo un mandato de la Corte que teníamos que resolver al respecto y recuerden ustedes que en Comisión de Hacienda el PRI y sus aliados votaron porque siguiera el IEPS como está y que Acción Nacional en Comisión votó para que se redujera el IEPS en las gasolinas por ello MIT no se puede lavar las manos fue secretario de Hacienda los responsables del gasolinazo es el PRI gobierno y sus secretarios de Hacienda MIT debe asumir su responsabilidad recuerden ustedes que cuando lo nombraron secretario de Hacienda la bancada de Acción Nacional lo acompañó pero decepcionó a propios y extraños porque perdió la oportunidad de presentar un paquete económico con las correcciones necesarias tuvo dos oportunidades de corregir de corregir la tóxica reforma fiscal y no lo hizo MIT tuvo la oportunidad de presentar una reducción al impuesto a las gasolinas para que éstas sean más baratas y no lo hizo por lo tanto MIT y su partido traicionó a los mexicanos con un costo muy elevado de las gasolinas el cual mucho de éste es impuesto MIT tiene que dar una explicación a los mexicanos porque siendo secretario de Hacienda no permitió que se aprobara la iniciativa de Acción Nacional de disminuir al menos en un 50% el IEPS a las gasolinas el documento lo están preparando nuestros abogados y será un documento jurídicamente sólido fuerte y consensado en ese esfuerzo estamos en cuanto tengamos el consenso de las tres fuerzas que integramos la coalición por México al frente lo podremos dar a conocer antes no en cuanto tengamos consensado el documento comenzaremos a recabar las firmas antes no y también en cuanto nosotros tengamos un documento consensado lo compartiremos con Morena en la búsqueda de que también se sumen con sus firmas para este recurso de acción de inconstitucionalidad segundo lo digo con absoluta claridad Alfonso Durazo es una ocurrencia más de Andrés Manuel López Obrador díganme ustedes qué experiencia tiene para combatir la seguridad tenemos dos gravísimos problemas en México que nos está heredando el prigobierno de Peña Nieto la inseguridad y la falta de crecimiento económico con qué experiencia Durazo va a enfrentar este enorme reto y todavía diría algo más no genera confianza porque no tiene consistencia ideológica y política Durazo estuvo en el PRI Durazo trabajó en el gobierno de Fox Durazo fue diputado por Convergencia y ahora va con Morena no tiene consistencia política ideológica y no tiene experiencia es una ocurrencia más de Andrés Manuel como esta de perdonar a los asesinos y de generar una amnistía con los secuestradores y con los narcotraficantes que todos los que se sumen a la fila del señor serán perdonados eso es inaceptable por ello es que nosotros le pedimos a Andrés Manuel que nos diga con claridad y cuál va a ser su estrategia para combatir la inseguridad en nuestro país el gobierno federal recuerden que tuvo un gran error en materia de seguridad a su inicio y fue desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y fortalecer la Secretaría de Gobernación con estas atribuciones que tenía Seguridad Pública hoy tenemos un país descompuesto el 2017 se convirtió en el año más violento con más ejecuciones dicho con datos oficiales desde 1997 que se llevan registros esto habla de que la política de seguridad nacional del gobierno priista Enrique Peña Nieto no funcionó es en todas las entidades federativas antes eran de forma aislada algunos estados hoy son todas las entidades federativas en donde vemos inseguridad y violencia y por ello es que estamos exigiendo una estrategia real que aterrice y que nos brinde tranquilidad y paz a los mexicanos no funcionó su idea de desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y por ello es que nosotros propusimos la aprobación del mando mixto policial para organizar para coordinar y eficientar a nuestras policías y nosotros seguiremos pugnando para que podamos tener este marco jurídico federal que pueda brindarnos seguridad a todos los mexicanos independientemente en qué entidad nos movamos y por lo menos no 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 Gracias por ver el video.